Bueno pues amigos continuamos ya estamos acá nuevamente ahí sí que ahora los chicos pues van a hacer un reto de quien se tira el mejor clavadito y ahí están todos los chicos saluden Saluden Oh, está atrasado Yo también Vaya pues ahí sí que nosotros seguimos disfrutando y ahí tenemos a doña Cristi Aquí está viendo yo que quiero lanzar una de mi música Wow En la guagua se queda el olor de tu perfume Esta bonita Ya se está acercando 22 En la guagua Vamos a hacer esto pues el que se tira el mejor Vuelta de gato Vuelta del gato Vuelta de gato Vuelta de gato ¿Cómo dices? Vuelta de gato Vuelta de gato Vuelta de gato se llama Vuelta de gato Vuelta de gato Vuelta de gato Vuelta de gato Después de ver el video cuántos votos tiene cada persona y hacer el cálculo y amigos así que dejen sus comentarios para saber quién que voten por su favorito Vuelta de gato 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 y yo tenemos participar y arreglar su entrada de la casa de la entrada de la entrada de la casa ay tú calificó dale no es asima la pelona si lo que le encargo que no logro no lo asime el rey misterio dios mío a que sigan ustedes yo 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 era sólo una vez papá tiene que repitiendo está sutil que el rey me quedó vaya, Jack yo no puedo, yo no puedo hacer ahí va ahí va Siguiente Siguiente El mejor El mejor El mejor Adiós Adiós Dele Kevin Tenga cuidado chula no se va a golpear Tírese Dele Dele Tiene que poder Dele chula usted puede usted puede Está bien Está bien Vamos a ganar Dale Quien le toca Dale Kevin Dale lo mejor que podás Lo mejor que podás Dale Kevin Yo a paseo Vamos a grabar yo Ah vaya Después de una vez Dale Kevin Dale Kevin Dale Kevin Dos Y tres Dale Teo Dale Teo Dale Teo Dale Teo Dale Teo Se esta ahogando Trago agua no ¿Qué es? Trago agua Trago agua ¿Qué es? Se me fue agua en mi nariz Alá 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 El muillo de cara tiró El terró la cara Se terró la cara Se quedó Sácalo fuera Sácalo fuera Sácalo fuera Pero por qué puede ser un tío bastante Todavía Se acuden Levanten la mano Dice que es bueno Levanten la mano Mierito ¿Qué se está poniendo? Ya Todavía Es una broma Es broma Es broma Es broma Es broma ¡Ya tú! ¡Bajajajaja! ¡Es una broma! ¡Chulo que seas así! ¡Más déjame! ¡Ya me voy a bañar! ¡Ya me voy a bañar! ¡Ya me voy a bañar! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se lo creyó! ¡Si! ¡Pero como él no sabe mucho de nada! ¡Hijo de la fecha! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Dios! ¡Primero los auxilios! ¡Vaya! ¡Ahí estábamos tranquilos! ¡Si! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¿Qué? ¿El agua? ¡Ya se levantó la chiquitilla! ¡Ahí estábamos! ¡Ay no! ¡El Kevin! ¡No mentira! ¡El Kevin lo habíamos grandeado sin Dios! ¡Ya estaba hablando! ¡Y lo del huete de gato! ¡Pues no! ¡No es verdad! ¡Era mentira! ¡Para historia de Cristina! ¡O sea que se le creyó! ¡Pensó que de verdad iba a ver la apuesta! ¡Si! ¡Como precisi! ¡¿Y es que sale?! ¡Hijala! ¡Da miedo! ¡Vaya pues! ¡No pero esto es una broma que lo había planteado! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Está bien para mañana pues! ¿Por qué? ¡No! ¡Vaya pues! no sé que no puede no puede nada no puede nada en el donde puedo nadar es algo que me llegue aquí y si bien la hizo porque se quedaba volando un rato si pues vaya ahí estamos pasando nada de crisis si da miedo es cierto no era broma escucha a mí me dio miedo vaya que lo sé yo mire que le quería volar más bien que da miedo da miedo ver la enojada vaya pues ahí estamos se acabó la alegría así que puede ir a ver desde que un solo se acabó y tragó un poco de agua apala m primero es absilio vaya y el nico está llamando bombero jajaja 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 bombero para que van a llamar bombero chape el nico llamando bombero yo toallas voy a traer pero ahorita si porque va en el juego no ahorita me voy a tirar mi clavar jajaja aquí está arriba Tapachito si Tapachito si está en suacos ahí estábamos fue ahí si de que se la creyó doña Cristi va a que son nuevos jajaja vaya entonces ahí si de que nos vamos a despedir por amigo muchas gracias por todo gracias a todos así de que ya vieron que comentazo ya ok por loquito vaya entonces nos despedimos pelón adiós 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 adiós